en este jueves, jueves doce de enero de este año dos mil veintitrés, y como quien no quiere la cosa, nos estamos acercando, señores, a la mitad del primer mes de este año nuevo. Es el momento de nosotros en esta ronda de comentarios, además de dar los buenos días a nuestros compañeros, presentar la participación de Nayib Chaede, Calderón y Villa Verde. Gracias, José Luis Mendoza, muy buenos días a todo el país, buenos días a don Álvaro Arbelo, hijo, todo nuestro cariño, respeto, y admiración para él. Buenos días a don bienvenido Rodríguez Turán, a bienvenido Rodríguez hijo, y por supuesto, a nuestra querida doña Isabel, así como a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el gobierno de la mañana. Quiero iniciar mi participación en el día de hoy haciendo una aclaración que yo creo es necesaria, y es que en este país, nadie, nadie, como dice esa frase popular, muy utilizada, nadie que tenga dos dedos de frente, puede estar en contra de el desarrollo del avance del crecimiento de la República Dominicana. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque algunos voceros del gobierno, funcionarios del gobierno, se han dado a la tarea de descalificar a la oposición política de nuestro país, diciendo que ahora se exige esto que lo otro, en la, en el proyecto de ley de fideicomiso público, porque no quieren el desarrollo de pedernales. Esa es una manipulación asquerosa que están haciendo algunos voceros y algunos funcionarios del gobierno, porque en este país todo el mundo quiere que avancemos, que nos desarrollemos, queremos que pedernales se desarrolle, que pedernales avance. Señores, yo les voy a decir algo a ustedes con relación a pedernales, pedernales en otra época, tuvo mejor suerte. Pedernales en la época de la Alcoa Exploration Company, una compañía extranjera que se estableció en esa lejana provincia del sur de la República Dominicana, para la explotación de la bausita. La bausita es un mineral de donde se saca el aluminio, para que usted tenga claro de qué estamos hablando. Eso es la bausita. Y eso hacía ahí la Alcoa Exploration Company, en la década de los setenta, y parte de los ochenta, por lo menos, lo que a mí me tocó vivir. Y yo estuve en pedernales en mil novecientos setenta y nueve. Pedernales era un pueblo vivo. Pedernales era era un pueblo activo, independientemente de las críticas que hoy pueda recibir la explotación minera, pero esa era la realidad de esa población en esa época cuando se estaba explotando ese importante yacimiento de bausita ahí en la provincia de Pedernales. Entonces, todos queremos que Pedernales vuelva a tener o pueda tener un mayor esplendor, un mayor desarrollo, un mayor crecimiento, un mayor avance que el que tuvo en aquella época. Así que ese es un argumento muy bajo por parte, repito, de algunos voceros y de algunos funcionarios del gobierno que quieren decir que el PLD se opone al desarrollo de de Pedernales, que la FUPU se opone al desarrollo de Pedernales, que el PRD se opone al desarrollo de Pedernales, que toda la oposición está en contra del desarrollo de Pedernales. Esa es una manipulación perversa, malsana, asquerosa, repito. Pero yo quiero aprovechar para fijar nuestra posición con respecto al conocimiento de ese proyecto de ley de fideicomisos públicos que se encuentra en el Congreso Nacional. Y ayer con el invitado, el licenciado Sigmund Freun, quien es el director de Alianza Público Privada, bueno, hablamos sobre el tema, y a mí me da mucha pena que haya que reducir el debate, reducir el argumento sobre la categoría de la ley de fideicomisos públicos, si es ordinaria o si es orgánica, al uso lingüístico de la coma o del punto y coma. Oigan bien, oigan bien por dónde es que vamos, cuando lo que debemos hacer es presentar nuestros argumentos que van a servir de base a ese planteamiento que se ha estado haciendo de los diferentes litorales políticos del país. Ah, que no tiene coma, que lo que tiene es punto y coma. Y fíjate que ya en esa parte tiene coma porque eso se refiere al presupuesto general del Estado. Esa es una interpretación, porque en ninguna parte de ese artículo 112 habla de presupuesto general del Estado. No habla de presupuesto nacional y ley de gastos públicos, como se llamaba antes. No habla de nada de eso. En ninguna parte. Y yo lo voy a leer. Lo voy a leer. Y le voy a decir algo al amigo Sigmund Freund. Se podía usar la coma también. El uso lingüístico de la coma es válido para esa enumeración que hace ese artículo 112 de la Constitución de la República. Se pudo usar el punto y seguido también porque la el punto y coma se puede cambiar su uso, aunque no necesariamente es totalmente prescindible. O sea, no se puede prescindir totalmente del del punto y coma. Pero hay ocasiones como esa del artículo 112 que se pudo usar de manera correcta el signo de puntuación llamado coma. Y no había ningún tipo de problemas. Pero dice el artículo 112 de la Constitución de la República que leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico financiero, el presupuesto. Oye, ahí mencionan el presupuesto. Aparte, ahí si mencionan el presupuesto, eh, para que estemos claros, fíjense en esa parte, el presupuesto. Entonces, ahí viene planificación e inversión pública. Precisamente, cuando se está enumerando, el último elemento regularmente se utiliza una una conjunción para separarlo. No se utiliza otra coma, sino una conjunción. En este caso, como dice aquí, planificación, no va a decir inversión, porque no, hay una cacofonía, suena mal. Se dice planificación e inversión pública. En esa enumeración. Entonces, ahí habla de la inversión pública. Cuando hablamos de inversión pública, estamos hablando de que los aportes que va a hacer el Estado Dominicano para la conformación de ese fideicomiso público, eso constituye la inversión del Estado Dominicano para poder desarrollarlo. Poner los activos del Estado en ese fideicomiso significa, sí, la inversión que está haciendo el Estado Dominicano. Y las inversiones del Estado son públicas. Las inversiones del Estado son públicas, porque es de nuestro patrimonio, es es del patrimonio nacional, es dinero del Estado, son activos del Estado, son de todos. Entonces, entonces, para aprobar ese proyecto de ley de fideicomisos públicos, se requiere una mayoría calificada. ¿Por qué no hacerlo correcto? Cuando el Partido Revolucionario Moderno tiene todos los elementos, tiene todas las herramientas para hacer aprobar ese proyecto en las cámaras legislativas. ¿Por qué insistir en un punto y coma y en una coma? Cuando debemos ir a tratar lo principal en este asunto, que es que las cosas se hagan bien, se hagan como establece la Constitución de la República. Yo escucho gente por ahí diciendo muchísimas cosas de la resolución que podría aplicar el intran de las dos personas, la prohibición de dos personas en un motor a partir de las once de la noche, y que eso podría ser bueno, y que esto, señor, nada que esté en contra de la ley, que esté en contra de la Constitución de la República, se puede hacer por más buena intención que tenga el funcionario público. Usted no puede atropellar la Constitución, atropellar la ley, ah, porque esa medida, usted cree que sería buena para enfrentar o para frenar los niveles de delincuencia de la República Dominicana. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a respetar la Constitución y las leyes, y vamos a hacerlo ahora, porque cuando el PRM estaba en oposición, acusaba al partido de la liberación dominicana, de llevarse todo por delante, y de ejercer esa mayoría mecánica que tenía en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¡Oh sorpresa! Hoy en día, la forma de actuar del PRM y de sus dirigentes, sus legisladores, es la misma que ellos denunciaban del partido de la liberación dominicana cuando estaban en oposición. Así que yo creo, yo creo finalmente, que para aprobar ese proyecto de ley de fideicomisos públicos de forma correcta, acorde a lo que establece la Constitución, debe hacerse con una categoría de ley orgánica. ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!